El evento musical Colombia Cuida Colombia es un concierto que tendrá lugar este viernes 1 de mayo. La iniciativa reunirá a varias celebridades del país como deportistas, cantantes y periodistas. Tiene como fin recaudar fondos para cubrir las necesidades básicas como alimentación y de salubridad que necesitan algunas de las personas más vulnerables durante la pandemia. La meta es poder abastecer a 1.500.000 personas de los estratos más vulnerables. Shakira, Sofía Vergara y J Balvin son algunos de los artistas invitados a este evento que podrá ser disfrutado por los principales canales nacionales a las 8 y media de la noche.